hola hola buenos días espero que me escuchen bien bueno hola yo soy conejo alquimista ah no 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 era táctico ah conejo es táctico bueno buenas tardes hoy les vengo a hacer un vídeo bueno si de hecho hay que tanto hace mucho que no hago un vídeo bueno me preguntaron por ahí déjame ver el comentario que si podía hacer un vídeo de luche así se llama de la tienda de hecho también se puede con la tienda es la misma que la tienda de abul si abul es la misma es la misma tienda que la de abul nada más que en duke no y bueno bueno sí les vengo a explicar mira este es para vender cosas aquí le ponen le ponen ahí mira esta es para recibir el dinero que pues que ya te compraron hay ahora para explicarles bien este es para vender cosas no aquí le pone aquí pones lo que vas a vender hagamos de cuenta yo quiero vender olivia olivia esto es de oliva meter aquí le aquí pongo lo que los que quiero vender máximo a no tres a no aparte este es el precio que a lo que el precio que quiero dar cada pieza aquí vamos a poner que vale uno un sale cada pieza de aquí le ponemos cuántas piezas queremos vender el máximo que tengo pues tres y acá abajo te pone el precio total miren si le pongo a gan de cuenta nueve aquí te ponen 27 porque no es por tres 27 no ahí dice y bueno pues aquí le pone el precio lo voy a poner uno porque no quiero ser tanta cañonada le pongo uno y aquí después cuesta tres porque después son tres y aquí le ponemos en vender y aquí te piden bueno bien tú deberías de tener un montón porque yo tengo un montón y no sé cómo la conseguí me la dieron creo y aquí lo ponemos en pues en confirmar no creo que eso decía y aquí así te va a salir cuando cuando las vendas creo que este es el si este es lo lo lado cuánto tiempo va a estar en venta tu producto si no pues aquí te pone te reembolsa pues lo que ibas a vender y hagan de cuenta hagan de cuenta yo vendí el pescado así justo como este no me acuerdo cuánto cinco mil por uno está bien caro me lo compraron bueno lo vendí y pues este es el dinero así te va a salir cuando ya lo vendiste y aquí te va a parecer lo que el precio creo o no sé si lo vendí creo que sí y 18 mil tenía ya tengo 23 mil si lo vendí y creo que está bien caro no sé cómo lo vendí de hecho y así y pues ahí le pones en recibir cuando ya lo hayas vendido este la verdad no me acuerdo para qué era porque hace mucho que él que no lo uso vamos a vender o no sé no vas a poner una ver qué allá me acordé haz de cuenta que esto es como un reembolsar no ir aquí te va a salir el impresión aquí te va a decir cuánto cuando te regresaron mira mira aquí está ya ves 10 esto es lo que vale 10 sales a esto creo que es para vendérselo a la directamente a la de la tienda creo no sé 10 por una de estas creo que sí vale la pena no creo que no va o no sé la gente te lo ha de cobrar más que te lo ha de comprar más caro bueno a ver iré a ver cada ramita te vale 20 pesos 20 20 sales y aquí 10 no cada uno te vale 10 creo que lo voy a poner y tengo 20 ya 2 deberían se cuenta y aquí le ponemos confirmar pero creo que no vale la pena aquí a veces te dan de estas piedritas pero por otras cosas a ver creo que es este si te da piedra y piedritas nada no sé pero a veces te dan de esas este el material es para la para hacer esas cosas la phantom y este es para comprar aquí es para cuando en vez de con vender quieras comprar aquí te vas ya de cuenta aquí vendrán armas irá es la espada de una mano espada de dos manos dagas hachas de una mano hacha de dos manos lanza pero sí creo lanza de dos manos este creo que es el como se llama el bastón creo que los núcleos núcleos los guantes pues para que me entiendan los los chidos los grandes como se llama esta cosa al arco y en una espada ahí no no venden bueno regresamos y aquí está aquí si venden y aquí seleccionamos no venden a ver vamos a ver una a ver a ver a ver a ver depende y aquí está aquí venían de salir varias espérame a ver voy a buscar un objeto bueno hagan de cuenta que está compra que quieren comprar eso y pues ahí le sale y ahí lo compro no mira también aquí la le ponen aquí en para comprar por 10 sales nada más y de aquí le ponen en comprar continúe la compra y continúa lo compro por 10 él sí bueno valió la compra no 10 él se fueron una de esas bueno y cuando lo compraron primero quiero ver mira estas son las armas no esta es la armadura que todo lo de arriba como que está en quiebra esto no está hagamos de cuenta este es el mismo la misma la misma camisa no y aquí te puede salir en precios diferentes y aquí está en 20 mil aquí también y aquí está en 100 mil no vale la pena la verdad comprense este bueno aquí está te pueden salir bien la misma cosa pero por diferente precio mira 20 mil ya mira con quién va a andar comprando este en 100 mil 20 mil mínimo bueno máximo no porque esta cosa no cabe esta cosa no vale 20 mil me lo hago bien rápido con con cosima con con materiales no es lo que es los que hay me tengo moto lo que les quería explicar que una cosa un mismo que te puede salir en diferentes precios y ahí tú le ves de qué precio quieres creo que yo una vez me compré una cosa bien cara y prestando más barato mira mira este te valen 6 millones no sé qué es pero no creo que valga la pena bueno este es el pues la camisa este es pues lo de abajo no este es esta cosa sombreros esto es una máscara creo no el los cascos lloró mi gente casco también a lo de esto esto es es que tengo sueño pues lo que sale aquí no orejas de gato bueno ustedes ya saben ya lo que quieren comprar se trabó si se trabó bueno esperamos a que se destrabe esa cosa ah no es que estaba esa cosa así no sé que se había trabado no qué bueno que no bueno eh sigamos este es pues eso este es pues armadura corporal bien completa ayer aquí usted sale como es esperamos a que cargue y ahí está y aquí también se puede poner el suyome mira aquí está el yukata mira se bonita y también lo puedes ver en tu mono mira es de diferente color bueno sí de diferente color depende del mono bueno ustedes ya saben lo que lo que sigue lo que es y aquí es como creo que es completo no sé bueno no sale porque pues no no hay nada tan pobres casi no venden ya nada pero ya les estoy explicando que es lo que tienen aquí te salen los escudos esto lo de ahí salir en armas tengo sueño accesorios para la cabeza esto es lo mismo que lo de hace rato no sé por qué está aquí lo seccionan aquí mira si le pican aquí pues pueden ver cómo es y si le pican aquí es para comprarlo bueno no para comprar para seccionarlo y ver los precios y accesorios como el salmón sujeto suena como siren se mueve aquí va a estar queriendo comprar uno de esos bueno accesorios aquí es para comprar las cosas para la alquimia esto está en fluidos ya ven gel por si quieren comprar gel aquí están los huesos todo lo que sea de huesos mira como cuernos de monstruos fósiles huesos huesos de orco esto creo que era como si era ¿cómo se llaman? cosas escamas escamas lino yarn creo que esto te piden en algún lugar por ahí skin pues es piel de animal nunca lo había visto tan cerca apenas lo acabo de ver cerca de este simbolito como si estoy en la computadora en el teléfono no se mira bueno piel de animal selecciona y aquí si venderá 726 mil bueno estas piel estas plantas todo lo que sea de no digo plantas de palos todo lo que sea de palos de madera mira árbol raíz de árbol no sé qué tonérico branch creo que esto significa árbol árbol no o arbusto no sé pero eso es lo que timber strong tree 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 branch y aquí si te salen las plantas mira loberá limón nakane plant tai plant kuchinachi plant mucor oliva garlic onion red pepper kabbash shuro berries abull dandelion esto te piden por ahí así que para que sepan hierbas zanahoria turnip bueno ya saben ¿no? rap seed flores coton plant esto te piden para hacer creo que shorts y camisas y esas cosas eh plantas minerales así como estos de grafito elipstor ufff piedras iron ore carbonated stone cooper ore piedras carbonate ore gemas irá aquí están ya gemstone goldlingote terrae ore damage coins damage damage coins silver gemstone aquí está alquimia cosas como esto y de aquí está esto todo puch red red air creo que air significaba oreja ¿no? algo así orejas y otros queso como leche vamonos flesh nesiflesh pork todo lo que tenga una una estrella aquí chicken brea pescados también piragüe avulmarine bashflower megalo shark creo que esto te piden por ahí también en una misión no sé misión rubber boots esto es lo que vendí por 5 mil guio creo no no sé marlo pensé que aquí decía mario summer paradise ova bonito esto también te piden por ahí flying fish sweet fish big chucking the mash point pot que diga bueno todo esto todo estira todo lo que tenga irapotato esto también te piden por ahí para que sepan dónde comprar ira eso debería de ira ya ven dos mil por dos y ciento cincuenta mil por diez la verdad es que este no vale pero solo se pueden comprar una vez cada una otro y a ver más batería housing esto es para comprar cosas para tu casa ya ya ven piedras es piedra todo lo que sea de bloques o piedras lo que sea para tu casa aquí está pensé que tenía el micrófono apagado pensé que le había regado bueno todo lo que sean bloques bloca blocas como dice el franco soil style greenstone mazori no sé qué creo que si también no no se puede o sea no se puede ver aquí me refiero a eso pero aquí también depende de si hay ganas nadie ha vendido estas cosas creo que es lo que más se ve es fornituras así como como se llama muebles si era muebles era single como se llama single creo que significa simple o algo así cama cama doble cama dirá cama simple doble cama bed si no si creo que significa cama no sé qué significa esto la verdad dinning creo que dinning significa cena mesa de cena lo aprendí en la cruz ingles no sé pero aquí salen muchas cosas lámpara de de ¿cómo se llama? ¿cómo se llama esa cosa? esa cosa no me acuerdo cómo se llama aceite lámpara de aceite barriles woodbox caja de madera muchas cosas bueno ya saben no ahora canastas de croquetes de fruta si irá ya y aquí está todo irá croquetas esto es para y pues aquí dice para lo que sirve irá aquí está croquetas no sé qué es dauphinoise friter lemon tart tarta de limón pues grumi ajillo no sé qué significa la verdad ajillo rillette no sé tripa brocheta té rosa té verde té stampot croquet monsieur así dice bueno esto es para pues ya saben ataque defensa mágica para eso sirve todo este aquí de abajo te dice para lo que sirve ataque 1.5 1.05 por 10 minutos 10 minutos y aquí te dice para lo que sirve por cuánto tiempo por 10 minutos y el ataque más 300 por 10 minutos había uno que te aumentaba bien chido todo no no sé si salga aquí gema chocolate 300 mira también te salen esto emociones aquí también te salen mira bodybuilding a ver vamos a ver si no ir así ahí tengo 23 mil no no me alcanza para nada decolorizer white pintura blanca descolorizer esto es para quitar la pintura que ya pintaste no bueno sí pintura verde pintura roja pintura negra pintura azul pintura amarilla pintura púrpura pintura naranja rosa 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 no sé qué rosa café dijo dos veces rosa 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 café azul 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 no sé muchas cosas crema bueno aquí te sale todo el de qué color no irá aqua pintura todo lo que diga daie o die eso es pintura además de que aquí te dice huesos también irá pues todo lo que sale ahí a lo que te mencioné a ver si no a ver si todo lo que todo lo que te mencioné sale ay casi lo riego aquí y pues esa es la tienda de luche y también también es la tienda de ¿cómo se llama? de Abul a ver si se la muestro vamos a ir vamos corriendo espérame vamos corriendo a ver si no se desee a ver si no se hace muy largo el video no importa mientras ustedes lo disfruten y les sirva de algo de luche la tienda y también la de acá voy a tardar un poquito pero no importa mientras disfruten del proceso espero que este video salga bien y no se trabe si se traba pues perdón perdónenme la vida perdónenme de live espero que se haya escuchado bien no 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 lo soy la verdad uy se está atrabando uy 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 ah sí ya yo sí espero que me alcance el dinero y sí me alcanzo uy 200 cells por Abul para ir a ir a mira que rápido se fue tal vez me hacen caminar que no que es lo que me cargó la eso ah no me adelanté me adelanté no se apura apúrate ahí está la tienda de chocolate ya ven y aquí está lo mismo exhibir y aquí está mis 1500 pesos mexicanos ah 1500 pesos o 1500 dólares no sé cómo quieren decir ir a 12.000 por 12 papas ir a 1000 por una papa uy no creo que creo que todo bien caro me pasé poquito de lanza pero sí esto es lo que sirve estas Ariadne Dol estas si estás perdido en una de esas ¿cómo se llaman? Dungeon calabozos esto te sirve porque si te perdiste yo una vez me perdí no sabía no sabía que para regresar las flechas eran de color amarillo y las y cuando era para ir eran como azules o verde me pasé de lanza yo como tonto buscando la salida pudiendo salir bien rápido bueno esto es todo muchas gracias por ver el video espero que les haya gustado si les gustó mucho y si les sirvió denle like al video comentenlo por favor espero que les haya gustado esta es la tienda de chocolate y de luche por si se lo preguntan luche no de luche bueno espero que les haya gustado muchas gracias por verlo adiós gracias Gracias.